¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, aquí en Recorrer y Descubrir. Bueno, hoy vamos a hacer un video acá en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, República Argentina, puntualmente aquí, local. ¿Por qué local? Bueno, porque no han mejorado las cuestiones climáticas. Estamos acá en el Fantasio. En una parte del Fantasio, por supuesto. Estamos acá, en uno de los balnearios del Fantasio, y lo vamos a hacer de un lado, que es el lado de esta parte, esta parte que es norte, y luego la parte sur. Así que bueno, espero que lo disfruten. Bueno, fíjense la cantidad de gente que hay hoy. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Bueno, este es un maniario muy popular, ¿no? Pero, ¿qué pasa hoy? Que estuvieron, la gente tuvo dos días de lluvia. Entonces, hoy salieron directamente a masacrar el río, por así decirlo. Están a full con el río. Fíjense, por todos lados hay gente. Y lo que tiene es que tiene un nivel el río hermoso. Fíjense, en esta zona le quedó playita para poder estar. Y a su vez, tiene un muy buen caldo del río para estar adentro del agua. Fíjense la cantidad de gente que hay. Bueno, y son lugares muy lindos, ¿no? Para allá está el vado, que ya vamos a filmar un poquito el vado. Lo que pasa es que en el vado siempre hay mucha bulla, mucha música. Y bueno, después nos permiten en el canal, por los derechos de autor, tener música que no sea la permitida. Así que no nos vamos a acercar mucho allá. Pero el lugar es fantástico acá. La gente va eligiendo. Y se va quedando donde más le gusta. Fíjense. Muy buen caudal ha logrado el río ahora. Bueno, la gente va disfrutando. Por suerte. Mucha gente paseando. Mucha gente disfrutando el río. Que hasta ahora no lo había podido hacer. Una, por el escaso caudal de agua. Que era lamentable. Pero así, literalmente, era lamentable. Lo tengo que decir con mucha pena. Porque mucha gente que ha venido antes de esta fecha. No sé si lo disfrutó el río como otras veces. Yo creo que más que lo sufrió el río. Pero bueno, miren ahora. Qué hermoso caudal de agua. Esto sí que es un río con agua. Este es el río San Antonio. Fíjense ustedes. Y bueno, y aparte que hacía varios días que estaba nublado y llovía. Tampoco podían venir a disfrutar esto. Pero fíjense ahora qué bonito que está el río. Y ese ruido a agua corriendo. A mí me vuelve loco. Fíjense qué lindo. El agua viene un poquito amarronada. Pero no viene chocolate como otras veces. Que es cuando tiene más problemas con la creciente. ¿No es cierto? Que viene arrastrando más sedimentos y esas cosas. Está un poquito amarronada, pero nada que ver con otras veces. Pero bueno, esto es un río ahora. El río San Antonio está en un momento muy lindo. Se ha recuperado. Y ojalá mantenga el caudal. Y allá venimos recién. Este lugar. Es lo que yo le decía, que se ve realmente el caudal de río San Antonio. Vamos a caminar un poquito por acá. Complicada la piedra esta, pero vamos a ver si podemos subir. Sí señor, la montamos a la piedra. Bien, bien. Acá estamos más cercanos a esa barrera de contención artificial que se hizo. Para contener agua de aquel lado. Para que la gente se pueda bañar y tener un poco más de profundidad. Una zona media rocosa esta, pero muy linda. Vamos a ir. Buen. Buen. Bueno, acá nos estamos acercando a la costa del río San Antonio, desde otro punto. Acá hay una zona más pedregosa, como piso acá. Y vemos gente que se acomoda en todas partes, para tomar sol y para disfrutar del agua. Hacía rato, amigos, que no se veía el río San Antonio, a esta altura del Fantasio, con tan buen nivel de agua. Siempre con unos hilitos, hay unas playitas que quedaban, que eran más lindas, ¿no es cierto? Pero no había agua para poder disfrutar. Y la gente lo que quiere es poder bañarse. Allá queda un lugarcito de arena, ¿ves? Está totalmente atestado de gente. Porque son los pocos lugares por los cuales, por ahí la gente puede tomar un poquito de sol o estar más cerca del río sin tener que estar en la piedra, que está tan caliente, te digo. Te digo que está muy caliente. Hay un poco de mugre acá, la gente no cuida. Y tira muchas cosas. Hay cartones, botellas, envases. Bueno, acá, ¿ves? Ahí estamos enfrente de esa islita. Y hay mucha, mucha gente. Ahí está bajito, se puede estar. Acá está más profundo. Nunca había hecho, pese a que estuviera en Carlos Paz, nunca había hecho un video exclusivamente acá de la parte esta de Fantasio. Fíjense ustedes la creciente hasta dónde ha llegado. ¿Ven los yuyos? Bueno, no en esta creciente, pero miren hasta dónde llega a veces la creciente. Fíjense que es muy peligroso cuando el río crece, el río de montaña crece bastante rápido y estar a la vera del río es muy complicado. Hace un calor, gente, que parecen dos. O sea, a ver, el calor es grande, pero lo que tiene que es la humedad, la humedad, la lluvia. Y está, ven cómo está tormentoso. Me parece que esta noche hay lluvia nueva. Así que bueno, habrá otra crecidita más. Miren la gente cómo la pasa bien. Bueno, por lo menos un alivio el día sábado, que es hoy. Me parece una parte muy linda porque está en la sombra acá y la gente aprovecha hasta acá, ¿eh? Y después baja al río cuando quiera. Una belleza. Todos estos lugares, una belleza. Aquí hay mucha gente, mucha gente. Acá tomando mate, tranquila acá en la sombra. Hola. ¿Están paseando? ¿De acá, de Córdoba o...? ¿De dónde son? De Santa Fe. ¿De Santa Fe? Sí, de Santa Fe. ¿O vacaciones? Sí, sí. ¿De dónde son específicamente? ¿De dónde? De Coronda. De Coronda. ¿Ese es mucho día que están acá? Ayer llegamos. ¿Ayer? ¿Varios días? ¿Fín de semana largo? Sí, fin de semana largo. Bueno. Bueno, que la pasen lindo. Hasta luego. Otra bajadita. Otra bajada al río. Tuvimos que sortear ahí un pequeño cañeradón de desagüe. Miren, miren la gente que hay. Por todos lados, gente. Y les vuelvo a repetir. La gente está desesperada de dos días de lluvia casi permanente, ¿no? Porque llovió mucho. Toda la noche, entre ayer. Y bueno, es por eso el nivel del río ahora. Y la creciente. Y acá está hermoso. Fíjense hasta dónde llegó la creciente. ¿Ven? Hasta aquí llegó la creciente. Miren, ahí está el río ahora. Acomodado. Pero, ahí está. Es uno el resto de la creciente. De esta última creciente. Esto es fresquito, fresquito. Salen comiendo. Se re bien porque la firme justo, la agarré justo comiendo. Bueno, miren qué hermoso lugar. Está hermoso. Miren, ahí es la gente. Por todos lados. Sombra. Se acomodan por ahí. Después, bajan al río. Y lo tienen acá un pasito. Como les decía antes, nunca había hecho un video exclusivamente de fantasía. No sé por qué. Uno siempre se aleja un poco y va hacia otros lugares. Cuando este lugar es muy lindo, ¿no? La verdad es que es muy hermoso. Muy disfrutable. Fíjense la... El... La correntadita que... Bastante importante la correntada, ¿eh? Eso es... La creciente de ayer. Y todavía se mantiene. Y les cuento algo. El lago... Ha entrado mucha agua. Porque ha llovido en toda la cuenca. Así que le ha entrado agua por todos lados. Por el río Chorrillo, por el río... Las Mojarras, por el río Coquín. Y por el San Antonio. Entonces ha subido... Una buena cantidad de centímetros. No sé cuánto. ¿De dónde son? De Chacabuco. Sí, sí, sí. ¿Y hace cuánto que están paseando? Llegamos hace un rato. Hace un rato. Y al río derecho. El año pasado ya estuvimos en el mismo lugar. Después vamos a diferentes ríos. Me encanta. Y volvimos a arrepentir las vacaciones nuevamente a Carlos IV. Perfecto. Hace muchos años que vienen. Nos encanta. La verdad que... Bueno. Bueno, y hasta cómo se queda. La avenida Libertad. ¿Hasta cuándo se queda? El fin día, hasta el 20. Ah, qué bien. Y agarran justo el fin de semana largo. Sí. Y hoy es muy aprovechable el día por el río. Porque hubo dos días de lluvia. Que ustedes no estuvieron. Entonces hoy la gente tiene buen nivel del río. Como ustedes verán. Y la gente salió a, bueno, a retosar un poco. Porque no había... No había sol. Tuvo dos días. Lo que hicimos, mató la ruta. Cualquier cantidad de... Y el fin de semana largo. Sí. Tardamos. Por lo menos casi todo el río. Pero no es la que va a llegar a la ruta. Cuando nunca. Bueno, que lo pases lindo entonces. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos de vuelta. Y filmando la gente que está aquí. Disfrutando. Hola. Qué lindo que está hoy. La verdad que está muy pesado. Les aviso, les digo. Está muy pesado para caminar así. Está muy, muy, muy pesado. Pero bueno. Muy disfrutable todo. Y acá están las... Las chicas recién las agarré y comiendo. Ahora que no están comiendo, les vamos a preguntar dónde son. Ya nos comimos los churros, ahora los chocolinos. ¿Y dónde son? De acá. ¿Acá los van? De Mar de Plata. De Mar de Plata. Mirá vos. ¿Estás paseando? Sí. ¿Eh? Visitando. Visitando. Muy bien. Disfrutando el río hoy. Después de dos días lluvia. ¿Sos youtuber? Sí, ya te paso la tarjeta. Bueno, dale. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Y bueno, ya volvemos. Tampoco es tan largo esto. Sí, va, tiene... El balneario se tiene allá del Fantasio. Hasta el puente. Que es la parte que hay balneario y se puede estar. Habrá unos 500 metros. Bueno, 400 metros, 500 metros. Ya lo recorrimos. Y ya volvemos. Miren la línea esta acá. La creciente de ayer. Hasta acá llegó el agua. Bueno. Espero que les guste este video. Vamos a subir porque acá hay un barranco. Que no se puede cruzar. Bueno, antes de cerrar el video. Voy a panear un poco todo esto. Que está muy lindo. Se está como nublando de nuevo. Verán ustedes. La edad está al sur. Y ya la tormentita se está armando. Porque dicen que esta noche va a llover. Y mañana en la mañana también, dicen. Pero acá en la sierra, ustedes vieron que... El tema de las lluvias. Son así. Hoy llueve. Y mañana hay un sol hermoso. O llueve en algún momento determinado de la tarde. Y al rato sale el sol de nuevo. Así que bueno. Los dejo con estas hermosas imágenes. Del río San Antonio. Bueno amigos. Yo como anexo a este video. Pero sin ser de fantasio. Quería mostrarles esto. Esto acá. Es el río San Antonio. Por supuesto. A continuación de fantasio. O sea, el fantasio está para allá. A continuación para acá. Río abajo. ¿No es cierto? Les quería mostrar esto. Esto es el río San Antonio. Antes de desembocar digamos. En el lago. Acá a la vuelta ahí. En la curva esa que hace así. Que da agua y para allá. Está el puente central. Que unero dos centro. Y el puente peatonal. Lo que quería mostrarles es esto. Que el tema de la baja. De la cuestión esta de... Del río. Que no llovió mucho. No tenía mucho caudal. Esto se ha transformado en una playa hermosa. Así para familia. Y permite que, bueno, tengan una parte de arena. Y bueno, una gran parte de agua. Esto normalmente en estos días anteriores. Estaba un chorrito de agua por allá por la punta. Y era todo arena. Esto normalmente cuando el agua a esta altura del año está lleno. Esto tiene un nivel como de un metro y medio de profundidad. Más o menos. ¿Cierto? Que, bueno, acá no existe la arena esa. Y no se puede bañar y disfrutar como están haciendo ahora. Cosa que en otras condiciones no lo pueden hacer. ¿No es cierto? Acá estamos casi en el centro de Carlos Paz. Bueno, este año se ha visto... Y en el centro de Carlos Paz se ha visto bañar gente ahí enfrente de la parte principal del río, ¿no? Del lago, perdón. Abajo del puente peatonal y todas esas cosas. ¿Por qué? Por la gran baja de la cuestioneta de nivel de agua. Bueno, acá hay otra parte. Que se avance a esa playa y permite que la gente esté aquí. Hasta los perritos vienen a disfrutar. Se ve que están en el invitado porque se están ladrando uno para el otro. Bueno, y se ha formado, digamos, un lugar más de disfrute aquí en el río San Antonio. Río abajo, ¿no? Ya ha centrado el lago. Ahí nomás está la curva. Y ahí a la vueltita ya está el puente central y el puente peatonal. Bueno, quería mostrarles esto porque la verdad es que esto no se ve todos los años. Bueno, un dato más. Mucha gente no lo sabe. Este lugar es muy lindo. Muy lindo. Pero bueno, si está así el río acá para disfrutar, es porque el lago está abajo. Está abajo en por lo menos... Por lo menos 3 o 4 metros. Si no, esto sería totalmente el río San Antonio. Así que bueno, les dejo este dato y estas imágenes para que ustedes conozcan cómo está el río en las distintas partes de aquí de Carlos Paz. Y esto se ve muy poco en verano, salvo en casos como estos, que ha habido muy pocas lluvias, han escaseado las lluvias, no hay agua, entonces, ¿qué pasa? Se baja el río, no hace retención el lago, y se va el agua hacia el lago, pero sin llenarlo. Entonces pasa esto. Y así la gente cómo disfruta. Aquí. Y vamos un poquito del otro lado, vamos a pasar acá. Estos días, como les decía antes, estaba lamentable el río San Antonio. Imagínense que todo esto acá siempre está lleno de agua. Y ahora miren lo que es. Pero esto, les cuento que está crecido el río todavía, ¿no? Este es un caudal que tendría que tener normalmente el río San Antonio. Con buenas lluvias, antes de la temporada de verano. Pero bueno, si hubiera sido así, estaría lleno el lago. Entonces estaría tapado de agua. Como no está lleno el lago, estamos en estas condiciones. Pero bueno, así es el niño, la niña y lo que sea. Nos hace pagar los errores que cometemos con la naturaleza, los humanos. Yo creo que esa es la cuestión fundamental. Ahí lo tienen al río. Miren qué playa. Ni mar de plata ni otra playa. Bueno. Espero que por lo menos haya sido útil esta información. Bueno, amigos. Esto ha llegado a su fin. Video no tan largo. Pero nutritivo. Como las comidas buenas. Como las comidas sanas. Y este un video nutritivo. Y sano. Naturaleza, paisaje. Ahí tienen. Río San Antonio. La parte del balneario. El fantasio. Digamos, sur. ¿Cierto? Y para este lado. La parte del fantasio. Norte. Más al norte. Más para el centro. Allá está el vado. Allá está el vado. Que sin costo. Y ayudan al canal. Muchas gracias. Hasta otro video. Adiós. Más al final. Más al canto. ¡Gracias!